El ingeniero de las luces, compa Pancho, ¿cómo se llama? El es Pancho. Panchito, es mayante. Ok, continuamos con más melodías de las meñas de la sierra. Para empezar, vamos a dar así el chute, ya completaron las 500 visitas ya de una vez. Y ahí le va a decir. ¡Buro Charay, eso! Agarré papel y pluma y me puse a campaner. Las versos para un amigo que charay tiene el poder. Son para mi amigo y un tabario lo han de conocer. Bien hecho y también derecho, a la orden, paz, desorden. Saludos a mi compadre, el tío y el camello. Saludos al de los mortos que le apodan el cierre. Yo no soy hombre de guerra, tampoco de andar peleando. Y no piensen que por eso me voy a andar yo dejando. Recuerden que todo el fuerte me lo dio el señor Damaso. Le recuerdo, soy el chuta. Me voy pa' el rancho a las brata. Comandos, pónganse a tiro, al estén los lanzapapas. Traigan a los alameños y que empiece la parranda. Ok, por ahí quedamos con el corrido del chuta, pedido y complacido. Vamos a continuar con más melodías para que lo sigan bailando. Vamos a darles una corridita para que haya... Gracias. Gracias.